Buenas tardes. ¿Cómo he visto el partido? Pues bueno, creo que ha sido un buen partido. Ha sido entretenido. Creo que una primera parte de la Granada B es muy buena. Hemos controlado muy bien al Cádiz. Y la segunda parte, que lo habíamos conseguido, pues hemos salido un poco dormidos del vestuario y hemos perdido el partido en los primeros minutos, sabiendo de todo lo pederoso y todas las virtudes que tiene el Cádiz en los comienzos de las primeras o segundas partes. Y venía comentando ahí con un compañero vuestro o ganamos o perdemos directamente. Hoy yo creo que hemos estado cerca del empate, pero bueno, se ha llevado la victoria al Cádiz. ¿Cómo viste al Cádiz? Porque el contrario es que te encontraste con el resultado muy pronto e incluso el primer tiempo le complicaste muchísimo la vida, por todo con la banda izquierda, con muchas llegadas y no es capaz de incrementar ese resultado. Sí, nosotros hemos planteado el partido de esta manera y por eso te digo que la primera parte creo que ha salido según el guión. A lo mejor no meter tan pronto, pero sí pensábamos que íbamos a meter un gol y aguantar sobre todo el tirón del Cádiz. Y hoy ha sido al revés, hemos salido nosotros muy bien, hemos metido muy enchufados, hemos metido el gol y a partir de ahí creo que hemos trabajado muy bien porque hoy sabíamos que había que trabajar mucho aquí en el Carranza y a partir de ahí hemos creado peligro. Y ya te digo, la segunda parte creo que lo hemos tirado todo el trabajo de la primera, todo el trabajo de la semana en diez minutos que no hemos ido del partido, no hemos entrado concentrados. Y bueno, creo que al final son acertos del Cádiz porque ellos son los que meten el gol, pero creo que ha sido desacierto de nosotros. ¿Considera más que ha ganado la pegada del Cádiz o la defensa inocente que ha ganado? Yo creo que la inocente de la defensa, porque han sido dos errores para mí graves, pero bueno, nos está pasando eso durante todo el año. Dentro de casa, sobre todo en Cármenes, pues somos un equipo fuerte, los equipos lo notan y fuera de casa estamos muriendo en la orilla, porque resultados muy cortos, todos los partidos por alguna indecisión, algún error así, hoy ha sido un despeje, una ayuda tarde, luego el segundo, mi central sale súper blandito, ahí hay una disputa y si hay falta, hay falta, pero tiene que salir de verdad, ¿no? Todas esas cosas se notan, quizás la juventud, y no es que hayan notado la presión del campo, porque ya llevábamos más de 45 minutos. Pero bueno, entre la pegada del Cádiz y nosotros, esa inocencia, como tú has comentado, pues creo que se ha llevado del partido.